Es la que estoy viviendo, me hace falta de amor, que me sepa comprender. Es la que estoy sufriendo, me hace falta de amor, que me pierda la muerte. Paso los días pensando, paso la noche esperando, que ya no tiene falta para unir a mi mujer. Paso los días pensando, paso la noche esperando, que ya no tiene falta para unir a mi mujer. Por culpa de una infección. Dame, mi mujer, dame, mi mujer, dame, mi mujer, dame, mi mujer. Si sabes que yo me quiero, dame, dame tu canto, que ya no me da. Dame, mi mujer, dame, mi mujer, dame, mi mujer. Te quise, te quiero. Te quise, te quiero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!